El futuro en Chile, en Chile, Guatemala Al pueblo saharaui Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correré mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande papilón Me dice de gran estima, por no llevar pa' ver Pa' la ciudad del norte, yo me fui a trabajar Mi vida la dejé, voy de ser la jiracán Soy una traía del mar, fantasma la ciudad Mi vida va a prohibir, hice la autoridad Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correré mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la grande papilón Me dice de gran estima, yo soy el que me amé Manolero, mi don destino, peruano, mi don destino Colombia, mi don destino, marihuana Mi vida va a prohibir, hice la finalidad Porque el pueblo saharaui Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correré mi destino, para burlar la ley Para volar la ley, perdido en el corazón, de la grande pabilón, me dicen el clandestino, yo soy el guerrario. Manolet, clandestino, africano, clandestino, boliviano, clandestino, marihuana, y el chico. Manolet, clandestino, uruguayo, mexicano, marihuana, y el chico. Tenga, check it out.